Se escuchen pelados Hoy los quiero a todos vivos No quiero que estén peladeando Estén todos atentos ahí Sepan lo que tienen que calear El copiloto calea, el conductor está ahí siempre atento ¿Algún plan? Sí, todos como piñata Todos juntos, no se separan Se separan solamente Todos juntos Se separan, para lo único que se pueden separar es para caer por atrás Y se reagrupan después No quiero que estén separados Ok Vamos en línea y qué hacemos si focusean a uno de nosotros Si focusean, vamos todos ahí No lo dejan solo, todos Todos, y lo hace mierda Hay que tratar de nosotros hacer esa hueá Sí, sí, nosotros tenemos que hacer eso Listo, es esa Apenas tengamos uno pinchado Oye, yo no entiendo Focusean al tema de los grafitis No, pero no, no, no vamos a hacer eso ahora ¿A quién le pasó la munición? A él, al negro que tenés a tu derecha ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ver si podemos invadir a los Yakuza Ahora Estamos dos Bien, Ford, no escuchaste la cal recién Vamos a ir todos como piñata ¿Ok? Todos juntos No nos vamos a separar ¿Qué implica? Focuseamos a uno de ellos Si no Si no llega a ser así Que focuseamos a uno Y nos focusean a uno de nosotros Les caemos todos juntos O sea, todos a ayudar a esa persona No se deja tirado a nadie Y el auto de esa persona No se puede mover más Nos bajamos nomás Y nos quedamos todos juntos En algún lugar Ok Chicos, no, no Otra cosa Cal precisa No quiero que nadie se quede callado Y estamos todos juntos Vamos a ir Y volver todos juntos ¿Ok? Listo Es eso ¿Quién lleva para pinchar? Yo llevo una puce para pinchar Por las dudas Yo también llevo Yo también llevo Yo llevo pistola Bien Hay una persona corriendo Todos los que tengan acá Recarguen No quiero que tengan nada Sin cargar Bajen Ya con el arma Pum Igual No sé Sí Vi mucha gente En el barrio de la Yakuza Pero no Vi policía Pero vi un solo poli ¿Entendés? Hacemos por el frente Veamos qué onda Vamos No, no hay poli Está llegando uno Al barrio ¿Entramos? No, están ahí Están afuera ¿Qué quieren hacer? Recojo Dale ¿Qué quieren hacer? Dale 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 Cuidado Hola Buenas tardes ¿Cómo están? Vamos pasando Dale Vamos Dale 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 Empiecen a cerrar los JT Dale Empiecen a pasar Dale Dale Llámen lo que tengan por ahí Por favor Venga Venga Empiecen a arrodillar Vamos ¿Hay alguien más que tenga que venir? Arrodillense Dale 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 ¿Qué onda las chicas? ¿Cómo están? ¿Todo piola? ¿Qué onda? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Dale Arrodillense Dale Dale Porque me empieza a volar a cabeza Dale Dale Empiecen a cacherlos Caché Caché uno más Otro necesito Sí, no, está dando vuelta acá Ok Bájense, bájense acá Intenta por la manito Sí, sí, vengan acá ¿Qué onda? ¿Todo piola? Todo piola, todo piola ¿Qué onda? ¿Qué onda? Que no puedo... ¿Qué pasó? ¿Qué andaban haciendo hoy? Porque no puedo ir a cacher a esto Esto... Al uno más que lo cachero ¿Ahí esté? Levantá las manos Bajá y levantá las manos de vuelta Arrodillense Dale Apelotudo Escuchen, muchachos ¿Qué onda? ¿Mirror? ¿Qué onda? ¿Qué van a hacer con Mirror? Digo, con esto Zona de Banco Central y Pink Es de ustedes Nuestro, nuestro ¿Están seguras? Sí, sí, sí Uy, qué lindo ¿Qué tenés acá? Pa... Me gusta, me gusta Todo lo que tenés, ¿eh? Quiero ver Mejora de transmisión Mil dólares me sirve Probable cosas ilegales Tiene chatarra y eso También se lo saco Escuchame No, ¿no se lo devoló? ¿Cómo? Sí, sí Yo te soy de lo legal No me importa Ni una mierda más que tengo Bueno, escuchen Para que sepan Esa mierda va a ser nuestra, ¿ok? ¿Y qué es eso? ¿De que le tenemos miedo? ¿Me estaban buscando el otro día a mí, no? ¿Puedes, eh? ¿Cuál era, Remus? Sí No, no es tan importante para nosotros Para donde buscándote ¿No? ¿Seguro? No, no, no Sí Porque me estuvieron buscando a mí Me dijeron los pibes Que estaban buscando por mí Me vinieron a buscar al barrio Me cayeron en la mansión Lo único de que hablaban Era de él Ah, bueno, listo Bueno, escuchenme una cosa El próximo estúpido Que vaya a amenazar Con idiotece al barrio La va a ver fea, eh Se los aviso ahorita Y los vengo y se los aviso En su barrio de mierda, ¿ok? No quiero ni una sola amenaza En mi barrio Listo, listo ¿Quedo claro? Todos ¿Solo escuchar a los demás? Queda claro La próxima vez que venga aquí Me voy a llevar una cabecita Escuchen ¿Se pueden empezar a arrodillar? Nadie le dijo que se levante, eh Arrodillate, dale Dale, dale Bueno, arrodillate ahora de vuelta, dale Me gusta Bueno, nada ¿Algo más para decirle a estas mierda? ¿O estamos? No, vamos a estar por ahí en las calles Si quieren Buscarnos, cualquier cosa Mucha amenaza en mi barrio Pero acá Poco No sé, tienen algo más para decir Arrodillate La concha puta de tu madrina Te estoy diciendo Salame Bueno, ¿algo más para decir? No sé, si tienen algo para decir Que el otro día Me estaba bloqueando Que no Que no No, señor Decime Y dame la visera esa que tiene Que me re gusta Dale 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 Dame la visera ¿Quién fue el estúpido que le robó la katana al de nosotros? Uy Qué lindo ¿Y? ¿Quién fue el estúpido que le robó la katana? No está No está ¿No está? Quiero nombre Quiero nombre ¿Quién fue? ¿Quién me gusta? Y arrodillate de vuelta Cachorrita El que lo abatió El que lo abatió Lo abatió también Ajá ¿Quién fue el que abatió a alguno de los nuestros? Bueno Te estoy preguntando el nombre Nombre Y apellido Nombre y apellido Rápido Lucio Ramírez Lucio Ramírez Ok Si está mintiendo Te mato ¿Revisaron los autos? Claro Sí, lo revisan Ah, pero tenemos acá El rumbo ese dijo que era robado Pero está bloqueado Yo cacho que tienen la llave Alguno de estos No, chupa la pista No le apunten a la poli Solo a los inoperantes Bueno, nos vamos Vamos, parate Guachín La concha de tu madre Nos vemos Se me cuidan Putitas Nos vemos, putitas ¿Quién les dijo que se levanten? Arrodillense hasta que yo me vaya Dale Dale Arrodillate, dale Arrodillate porque te pongo acá nomás Salame Dale, suelo, suelo Recién me dijo que me pare Bueno, vamos Fuga Chau